Tal vez Y uno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez No me busques Porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques Porque puedo ser irte Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques Porque soy un inseguro Seguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques No me busques Porque pierdo la memoria No me busques No me busques Porque te puedo creer Porque te puedo creer No me busques Porque puedo ser infiel Porque soy un inseguro Porque soy un inseguro No me busques 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 La reunión con los amigos funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano para hablar de soledad El nombre de una persona que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad Una sonrisa obligatoria para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo, porque te estoy esperando La reunión con los amigos funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano para hablar de soledad El nombre de una persona que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones El por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo Y esto dure solo un tiempo Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Con los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Con los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron Por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que había por nombre Me dejé llevar ¿Ese era María Chello? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y fue haciendo Y me dejé llevar Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Tras los momentos No pude No pude Armar esas Y me dejé Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas gracias Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por serles Para mí Todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamentaba mucho usted El haberme dejado Me va a disculpen que la adoré Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y disculpe Y disculpe el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Eva, disculpa señora Pero no recuerdo Y disculpe el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted, que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición, le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere Nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele, pues no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que deseo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans, eso ya es para ustedes Tal vez que uno de los dos ya esté casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Ni nos escondemos Ni nos escondemos Ni nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto culpable Me acuesto culpable Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor No volví a ser el amor No volví a ser el amor Igual adiós Donde ni siquiera hubo oferto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Me cagas Al calor del pecado Por eso Por tu alto horror Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempeza La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Por eso Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas Que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas Que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Para Dios Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices No afectan Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú por mirada No siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De vida De vida Te cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Y son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas Que me caiga Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú por mirada No siento nada No, no me pidas Que me caiga Que te van a oír Y me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Como le haré Para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama La atención Te entregas A lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza ¿Quién te pisa? Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay prisa No negare que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle contiguación Porque a cualquiera Y notizas Con tus caderas Hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las di que sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Música Mis últimas palabras Las di que sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Y si me quieres Odiar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Pero con las mentiras Te puedo Te deseo Y no, no me arrepiento Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Recordaré Tu amor Don Isoto Y sus siete ranchos Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Y escúchame bien Y escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo Hacer Un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Recordaré Tu amor Probablemente Te llamé En la madrugada Y pidiendo Te explicaciones Del por qué Hoy A ti soy nada Probablemente Me digan Tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Que me falte El orgullo Y salga A buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes Los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tus ojos Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás Sea permanente Me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro Olvidarte Que haces falta Cada paso Ese día Que por lo menos Pensarás en Reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas En cuenta Que necesitas Mis besos Y que este amor No es desechar No se borran los momentos Y se veía Tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha Gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure Solo un tiempo O quizás Sea permanente Me he tatuado Tu recuerdo Y es que no Logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía Que por lo menos Pensarás En reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas Tienes en cuenta Había terminado Había terminado Que por favor No hubiera entregado Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo Es demasiado Que si los Que si los Que si los valorara Que si los valorara No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera Para otra persona Para otra persona Que si me valorara No hubiera entregado No hubiera entregado No hubiera entregado No hubiera entregado Que si los valorara Que se los valorara Y comenzamos Que esto que yo Por nombre Me dejé llevar No hubiera entregado 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 Y me dejé llevar No hubiera entregado Y me dejé Me dejé Haciéndome un hablar nuestros momentos No me faltó la audición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude almarzar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidó Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí a todas las chulas Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme petado Me va a disculparse y me va a disculparse Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Me causuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculparse y me va a disculparse y me va a disculparse Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Me causuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza Más te mentiría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Que caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco Mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentar borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucana Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Porque Carmen Tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucana Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Cual adiós Cual adiós Cual adiós Cual adiós Cual adiós Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si, si, si Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Para mi corazón solo es un descalabro Para mi corazón solo es un descalabro Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuentan Las cosas que haces Y dices te afectan Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuentan Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no, no No me pidas que me cae Ni que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas que me cae Que te van a oír Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y como trae en razón Para el amor No hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste esquinas Por rosas Música 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 Mis últimas palabras Música 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 Música